El reto de muchos en esta época es cómo llegar a enero sin engordar. Sí se puede, la idea es no caer en excesos y en ciertos errores que son muy comunes. Llega diciembre y con esta fecha las tradicionales novenas, lo que nos cambia un poco la rutina diaria alimenticia. Debemos ser muy racionales con lo que comemos. Por ejemplo, si estamos invitados a una novena, la comida de mediodía debe ser una comida muy suave para en la noche poder comer un poquito más. Para la noche es preferible consumir proteínas, ensaladas y evitar las bebidas azucaradas y los carbohidratos. Las consultas de enero y febrero generalmente las personas llegan preocupadas porque se han subido entre más o menos dos a cuatro kilos de peso. Eso depende de la región y depende también de las personas. Es importante no saltarse ninguna comida y hacer un consumo racional. Desde luego no solamente es el aumento de peso, sino que predispone para enfermedades metabólicas como la diabetes, el aumento del colesterol, de los triglicéridos y obviamente favorece la enfermedad aterosclerótica cardiovascular. El problema es que el estómago se distiende, la sensación de plenitud gástrica es incómoda cuando se va a dormir. Muchas personas pueden presentar reflujo, hasta náuseas y vómito, dependiendo de la cantidad de alimentos que haya ingerido. Cuidado con relajarse tanto, por ejemplo, con las grasas, con los dulces o con la sal. Y con mayor razón si usted ya tiene alguna condición como diabetes o hipertensión.